Música Tradicional línea de cuatro con Jacqueline Rodríguez, Miriam García, Michelle González y Damaris Godínez. En el medio campo Miriam Castilla en compañía de Victoria Acevedo. Ese ataque poderoso, Jocelyn Montoya por un costado, Ned Vásquez por el otro, Caro Jaramillo, Atrasito de Alicia Cervantes es el mismo once con el que jugó el partido de vuelta de las semifinales, Mario. Sí, ante la baja de Susan Bejarano, ¿no? Y este es el tema de Tigres, así forma María Fernanda. Marión Medina que manda el mismo cuadro que disputó las semifinales en la ida y en la vuelta, con Ofe Solís en el arco, Sierra Ferral, Espinosa y Villarreal en la línea de cuatro en el fondo. En el medio campo tenemos a Liliana Mercado y Nancy Antonio, más adelante Jackie Lamaga, Ovalle, Belén Cruz y María Sánchez. Y adelante la máxima goleadora del equipo en este Guardianes 2021, Stephanie Mayor. Bueno, pues ahí está entonces. El protocolo, Marion, hay emoción evidentemente porque se viene una más, una más, una final a través de la pantalla de Fox Sports y después de hace mucho tiempo. ...de cara a este partido de vuelta, pero por lo pronto aquí está el codiciado trofeo. Está todo listo para que arranque esta gran final a través de la vara, lo había hecho León, lo había conseguido también por ahí Pachuca, finalmente aparece Chivas y ya para el próximo torneo el conjunto de Rayadas y también de Tigres rompiendo ese récord. ...hacen su aparición entonces las futbolistas. ... Inicia la cuenta regresiva y Lizeth García voltea ahora sus cronómetros. Y con el privilegio de estar siempre cerca del balón, arranca la gran final a través de la pantalla de Fox Sports. Agucheo de parte del público para Tigres, se hace sentir la afición rojiblanca en su estadio porque justamente son las universitarias las que tienen el balón por el sector de la derecha. Ya estaban buscando proyectar el costado de la derecha, baja perfectamente María Sánchez, le viene Godínez a la marca, encuentra espacio para el centro. ¡Ay, ay, ay! Empezaban ya las palpitaciones para el equipo de Chivas porque esa era peligrosa, Luis Mario. Y empiezan las modificaciones a las bancas porque vaya elementos, pero por lo pronto acá viene Chivas para Licha Cervantes. ¡Había posición adelantada! Carolina Jaramillo es la mejor asistidora. ¿Y por qué? Por ese tipo de pases. Me parece que sí está apretada, pero Elba Gutiérrez marca de forma corrió la generación de fútbol que pasa por los pies de Zully Mercado. Es la jugadora con más pases acertados de su equipo con 869. Acaba de venir Stephanie Mayor, no hay posición adelantada, Mayor que sigue, Mayor que adentra, Mayor... ¡Gol! 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 ¡Qué facilidad aparece la jugadora de Tigres! ¡Lo hace ver tan sencillo! ¡Las pone uno por cero! ¡Fútbol en tus manos del cel! ¡Vibra la afición de Tigres en el Estadio de las Chivas! No puedes concederle un solo centímetro de grama a la institución de Tigres. Agarran mal parada la defensa y es una jugada individual extraordinaria. Vean con qué facilidad se quita la presión de la defensa y termina enviando el balón al fondo de las mallas. Le faltaron piernas a Michel González para tratar evidentemente el tránsito de la pelota. ¡Gol! 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 Acá vemos nuevamente esa definición, una auténtica bala de parte de Stephanie Mayor. Ahí la colocó y ya lo sabemos dónde pone el ojo, pone la bala. Fútbolista también campeona en el fútbol de Islandia. ¡Rechace defensivo! ¡Rechace defensivo! Y ahora va a venir Montoya con Anet Vázquez, la contra de Chivas. ¿Qué quiere el empate? Van a buscar a Jaro Jaramillo y también a Alicia Cervantes. Cervantes con velocidad. Viene Alicia Cervantes. ¡Cervantes, Cervantes! ¡Por arriba! ¡Licha Cervantes y la extraordinaria oportunidad para el empate! A Fernanda Mori y Mario Reyners, ¿cómo se desatiende completamente esa zona baja? Es un piquen que se tira a Alicia Cervantes y me parece que excede con ese disparo de punta. Quizá entiendo que es perfil derecho. Y ahora me van a responder mi pregunta, porque Luis Mario no quiso. Cuando acá viene Ovalle, 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 Ovalle! ¡Desviado! ¡La barrida salvadora de Rodríguez que llega! Que Ovalle rematara cómodamente. Otra vez agarran mal parada la defensa. En los perfiles que estaba manejando la saga central con García y con Michel González, dejan fuera de combate. ¡Qué buena barrida por parte de Rodríguez! Esas barridas que valen gol. Y va a venir el tiro de esquina, punta de la izquierda. El segundo para Tigres por ese costado. Cuando ya alza el brazo la capitana. Mercado, este centro bombeadito. ¡El remate! ¡Ah, pelota que abandona! Intercity que se enfrenta al Chelsea este sábado al mediodía. Acompáñenos a través de Fox. Acaba de venir Tigres. ¡Sale la arquera! Y corre con buena fortuna Blanca Félix. No puede puntear en esta, Ned Vásquez. Y en particular en la zona de Ovalle, en donde se está ganando con facilidad la espalda de Rodríguez, quien es su marca asignada en el terreno del juego. Más o menos me hace recordar la tercera anotación en el juego de la Cielo Real. Tiene que aguantar y va a jugar con Greta Espinosa. Espinosa buscaba el buen trazo. ¡Cuidado, Blanca Félix! Y rápidamente Garcías en sonar su silbato. Es, Marion, ese juego frontal, ¿no? Esas tres intervenciones de la ofensiva de Tigres tratando ganar de la espalda la defensa de Chivas. Está un poco nerviosa, que ya ha sido superada en ese sector. Una buena noticia para el rebaño sagrado es que la guardameta, Mónica, está... Segunda, claro, Jaramillo y Jocelyn Montoya. Son tres futbolistas de Tigres en la barrera. Mucho movimiento buscando entrar en el área. Jaramillo, Jaramillo! No se permitió Solís que le anticipara a Licha Cervantes. Montoya como Anet Vázquez. Sí, sí, mencionábamos esa permuta cuando también acá, entonces, Lizeth García dice que se ha culminado el primer episodio. Tigres lo está ganando uno por cero con gol de Stephanie Mayor al minuto 14. Se va a hablar fuera por el otro costado, a ver qué tanto daño pueden hacer. Bianca Sierra con María Sánchez. Dos México-americanas por esa banda. Nuevamente Sánchez, alza la vista, Sánchez! ¡Palo! ¡Se animó desde lejos María Sánchez! Pero con qué callón, con cuánta pólvora saca ese balón, que besa el larguero y se salvan las chivas. María Sánchez, la máxima líder en asistencias del equipo. En este torneo con cinco, ahora hacía gala de esa pegada de larga distancia. Tigres a su disposición. Cuidado, acá va a venir Chivas, acá va a venir Tigres. ¡Tigres! ¡La barrida salvadora! La barrida salvadora y la árbitra dice que será. Tiro de esquina, González que levanta rápidamente a Blanca Félix. Y otra vez le roban. Ahora devuelve para Nancy Antonio. Nancy Antonio encuentra espacio para María Sánchez. Sánchez frente a Godínez. Sánchez que sigue. Sánchez que lo busca. ¡Gol! ¡Gol! ¡Apagamos el grito de gol! ¡Posición adelantada! ¡Increíble el disparo de Sánchez! Uy, no. No, no, no. No hay posición adelantada. Belén Cruz sí interviene de alguna manera en la jugada, pero no hay posición adelantada. Le hacían la seña, Luis Mario, la árbitra, a las jugadoras de Tigres que reclamaban que venían regresando. Para mí tampoco hay posición adelantada. No lo existe. Quiero ver tal vez la repetición unos cuantos segundos antes. A ver. Y a ver, cuadro por cuadro en producción. No, no, pero de ninguna manera. No hay posición adelantada. Vente. Uy. Cuidado, acaba de venir Chivas. Anet Vázquez. ¡Anet Vázquez! ¡Gol! 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 ¡De Chivas! Aparece la descolgada. Anet Vázquez anota el del empate. Fútbol en tus manos del cel. Cuando más estaba insistiendo Tigres Cuando había tenido un gol legítimo Aparece Anet Vázquez Y consigue el empate para Chivas en la gran final Es lo que prepara el equipo de Mejía Caro Jaramillo, el trazo bombeadito El remate que no llega, salió Solís Todavía Anet Vázquez Le anularon un gol que era legítimo, te cuento más Acaba de venir Ovalle, Ovalle con velocidad Ya se perfila Michelle González Que muy bien, no se deja amedrentar Pedían una mano, pedían una mano en esa acción Ovalle que está Otra vez con Anet Vázquez Ya se desmarcó Licha Cervantes Licha Cervantes, cuidado que está en posición adelantada Ahora sí Licha que sigue, Ofelia Solís Que la va a mandar otra vez al otro lado de la cancha Atención a la marca en ataque Esta puede ser para Stephanie Mayor Stephanie Mayor, Stephanie Mayor La barrida Stephanie Mayor Salió Blanca Félix Mayor Lo intentó por todas las fuentes Formas posibles No se atasca el balón Quiere buscar dejar fuera a las rivales Y no puede Stephanie Mayor en esta El encuentro está partido por parte de ambas cuadrillas Hace un instante Para el costado de la derecha Ya se mueve la oriunda de Idaho Esta es María Sánchez Sánchez con la bicicleta Sánchez que desborda Sánchez que sigue Félix Ovalle La barrida Miriam García Prodigiosa Aparece Miriam García Con la barrida Salvadora Miriam García Que han sido Prácticamente Esos goles en defensa Se tiene que emplear Blanca Félix abriendo las piernas Pero le queda a Merced Ese esférico A Ovalle Que me parece Se tarda un tiempo Porque la situación Para... Killer Martínez Quien en este torneo Presentó dificultades Por la lesión En la rodilla Por eso no Le vimos más minutos Pero... Katy Killer Pues su nombre lo dice ¿No? Es mortal Sobre el área Ah que bueno el movimiento Se viene Damaris Godínez Godínez con Licha Licha, Licha La media vuelta de Licha Licha que no llega Licha que aguanta A las manos de Solís Uy No sé si llegó un calado Y se queda Sí, se queda tendida Licha Se desarrolló esa jugada Allá dentro del área Este recorte vale la pena Y ahí es donde le queda Ligeramente la pelota Atrás Define bien con ese punterazo Tratando de sorprender a Solís Que resguarda bien la puerta Pero esos son los detalles Y esas son las oportunidades Que tiene que aprovechar Cuando va a venir acá Mercado Ambos brazos levantados Se mueven a Ancien Antonio Va a venir Mercado Cobro Cerradito Félix Todavía dentro del área Buscaban ese remate Pedían una mano Se quiere comer cruda Al árbitra Estefany Mayor Y Lizeth García Que no responde Aquí vemos la reiteración Esa jugada Balón parado Le pega en la cabeza Víctor Acevedo No atina Blanca Félix A conectar con el esférico Después hay una falta De comunicación No despeja ninguna De las dos Termina siendo la 34 Quien le pega ese disparo Yo todavía no veo ninguna mano Es que falta Seguir la jugada Un poquito más Mónica Ahí Queda en medio terreno Y acá vamos a ver Esta reiteración Híjole Chivas compró Minutos del encuentro Chivas que quiere insistir Quiere el segundo Otra vez Van a devolver Para el trazo Cuidado Solís que sale ¿Qué dice la árbitra? Ante la llegada De Jarabillo Marca penal Penal en favor De Guadalajara Increíble En los últimos minutos A Pará La Flores Y después de esta acción Cómo se le escapa El esférico A Ophelia Solís Sí Vaya atropella Jaramillo Penal para el Guadalajara Y lo platicábamos Fuera de micrófonos Antes de iniciar El complemento Y vimos Bueno Solís Atención Porque ni una puede tener Jaramillo Que se prepara Ya hizo sonar Su silbato García Jaramillo Palo Se la pierde Guadalajara Sota que pega En el larguero Inmejorable oportunidad Para Chivas Que queda Dinamitada Le pega Con muchísima potencia Pero le faltó Colocación A Carolina Jaramillo Que tiene nueve asistencias En la campaña Cinco goles En el torneo Y ahí al final Después de ese Rechace El caro Jaramillo Que le pega Con parte interna Pero demasiada fuerza Y termina Por hacer zumbar El travesaño Esta final Este primer capítulo Ha tenido De todo Penal fallado Gol mal anulado Dicha Cervantes Que se perdió Una enorme Otra vez Por la banda De la derecha Stephanie Mayor Y a ver si ahora Tigres María Sánchez En la última María Sánchez Que quiere María Sánchez En la línea De fondo Otra vez La barrida Salvadora Y nuevamente Vendrá tiro De esquina Punta De la izquierda Para Tigres Dejaste ir el triunfo En los últimos minutos No puedes conceder Justamente Esta jugada Balón parado Cuando quedan Cinco segundos De partida Que momento Estamos viviendo Desde casa De las chivas Piden calma Las jugadoras De banca Mucha atención Dentro del área Esta es María Sánchez Lista para rematar Se mueve también Mercado Ahí está Stephanie Mayor 94 minutos Y segunditos Después de este Seguramente Lo pita Lizeth García Tigres Que quieren El último suspiro En el último momento Conseguir Ese gol Como lo hizo Igual Frente al conjunto De rayadas En la ida De las semifinales Va a venir acá Liliana Mercado El cobro Remate Que no llega Todavía dentro Del área Katy Keeler El remate De Greta Espinosa Gol 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 de Tigres Gol que puede Oler a título En qué momento Aparece Greta Espinosa Después de que Katy Martínez Coloca la pelota Y consigue El 2 a 1 En el último suspiro En el último momento Tigres Y el 2 goles A 1 Fútbol en tus manos Tencel Un marcaje personal Es malo Por parte De Michelle González Que no es Certera Para generar Ventaja O ganar la pelota A la llegada De Greta Espinosa A título personal No sé si se ende Acuado conmigo Se cumple Culminando ese triunfo Greta Espinosa Y así entonces Lizeth García Nos dice Que no hay más Corre el telón Qué manera De llevarse El triunfo Para el equipo De Tigres Impresionante Lo que dinamitó Guadalajara Pero queda abierto El capítulo De cara A la vuelta La decepción De Miriam García Que ha tenido Un partido Impresionante Pero Tigres Pero Tigres Tigres